Dios mío, mi computadora está a nada de explotar por tanto chismazo. Mis queridos doggies, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Y exacto, así como están leyendo el título de este vaya vlog, el amor secreto que Yolette no quería que supiéramos, pero I'm sorry for you, como diría nuestra New York a Marcos. Lo siento, mi querida Yoletita. Mira, estas fotos son de presumirse, por Dios. Nunca habíamos visto a Yolette tan enamorada, tan contenta, tan emparejada, pues. Pues déjenme contarles la historia. Resulta que yo abro la bandeja de entrada de mi correo, vallavallatev.gmail, ahí lo que quieran escribirme, adelante. Y me topo con un archivo adjunto, con varias fotografías de Yolette. Nosotros la conocimos desde la cuarta generación de la academia por toda esta polémica de las críticas con Lolita Cortés. Ya saben, después ella se ausentó un tiempo y regresó. La hemos estado viendo como conductora de Cuídate de la Cámara. Y de verdad, nunca habíamos hablado acerca de su vida romántica. Y no entendemos por qué. Según la información que me llega en el correo, lo que voy a comentar va a ser una especulación, un rumor. No hay nada confirmado todavía, mis doggies. Pero todo parece indicar que el galán se llama Pablo. Llevan un año de relación. Han tenido muy buena química. Pero el detalle aquí es que hay tan buena relación. Según entiendo, digo, yo quiero hablar personalmente con Yolette para que nos cuente. Es que él es judío y ella es católica. Ustedes saben muy bien cómo es este rollo de la religión. Entonces, no sé si haya planes para casarse, pero aquí uno de ellos tendría que convertirse. Yo no me imagino a nuestra Yoletita cambiándose de religión. No sé, quién sabe qué vaya a pasar. Pero lo que sí me da gusto es que la veamos tan enamorada. No sabemos realmente la historia de amor. Yo me he dado la tarea de buscar a Yolette, de hablarle por teléfono, no me ha contestado, de mandarle mensajes, no me ha leído. Pero, Yolette, si estás viendo este vaya blog, respóndenos qué onda con este guapetón. Nos da mucho gusto que te veas muy enamorada. O sea, ya era justo verte emparejada porque decíamos, bueno, Yolette tan guapa, ¿cómo es posible que no tenga un galán o un novio? ¿Será que se hace del rogar o qué? Pero, wow. O sea, y saber por qué, por qué lo oculta, por qué realmente no ha querido dar a conocer a los medios de comunicación, pues que tiene un novio. Digo, no es ninguna mala noticia, al contrario. Y por eso yo tampoco me metete el corazón en mostrar las fotos porque realmente vemos a Yolette contenta, la vemos enamorada. Y digo, ¿cómo por qué hay que esconderlo? Digo, yo ahora te lo pregunto, Yolette, aquí en este vaya blog, ¿por qué o cómo está la historia? Cuéntanos porque me tienes en asco y yo me muero por saber. Así que estaremos muy pendientes. En cuanto nos responda, ya les daremos a conocer. Ojalá que sí. Mis doggies queridos, rápidamente, ¿qué está pasando en mi Twitter? Está ardiendo de cachondería porque también me llegan a mis manos unas fotografías, al parecer, de Juan Vidal. Ustedes saben que hace tiempo salió una nota en TV Notas de que se habían filtrado unas fotografías de él desnudo. Y ya en una película, en obras de teatro, lo hemos visto desnudo. Pero no tan despierto. El pack de Juan Vidal. ¡Wow! ¡Qué cosa tan rica quiero en mi boca! Vayan corriendo. Les voy a dejar el link aquí abajito de este video porque no podemos poner nada de sexo en YouTube. Ya saben cómo es esto. Vayan corriendo por allá. Ahí está la fotografía. Yo le pregunté también a Juan Vidal, lo etiqueté. Juan Vidal, dinos si eres o no eres. Hasta les hice la encuestita a ustedes para que juzguen porque hay muchos detallitos que coinciden con que podría ser. Y yo, wow, no me imagino. Con razón las mujeres andan tan felices con él. Mis doggies queridos, muchas gracias por estar conmigo en este Vaya Vlog. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. Cada vez seguimos ladrando, ladrando, ladrando de emoción porque somos muchos doggies. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog que seguramente estará de Vaya Vaya.